Música Ahora tenemos la final de este torneo de Nubitraya en la playa de Regla Mollosa Entre Costa Blanca, camiseta azul y H2 Bavarian con camiseta blanca Muchas gracias a todos, a los árbitros que han pasado todo el día en ese campo de rubí Ya pueden sentar a los jugadores, muchas gracias Muchas gracias a todos La pistola lo sacudo, se hizo el roche pero no pudo Porque salta el oro, como el lite conmigo del roche y yo no puedo Final, la escurita de Nubitraya, la playa de Regla Mollosa Muchas gracias a todos, de la dictadura de Regla Mollosa, generalizada enciana Costa Blanca, dimensación de Alicante De sonidos, de equipo de streaming Eso fue la de Saludía Mollosa Y el roche de Regla Mollosa Y el roche de Regla Mollosa Y la que se hizo el roche de Regla Mollosa No se falta el tique Obedrán, camininos, después de esta final hay una cadena aquí arriba de Pacabune para todos No se falta el tique Vale, muchas gracias Ahí va, que me ha gustado el partido. Y ya hemos partido la final con una defensa muy cerrada de equipo blanco. Y ya hemos partido la FBSO, cuyo resultado ha sido la recuperación de la vida. Recordamos que muchos de los jugadores que tenemos ahora mismo son jugadores de visión 1D, incluso de visión 1A, con pertenecientes actores muy importantes de Trinidad Valenciana y el resto de España. Con lo cual el nivel ahora mismo sigue siendo muy importante. Ensayo del equipo de Costa Blanca. Ensayo del jugador número 8. Inicia el juego, el equipo blanco, el equipo de Costa Blanca. Donde intenta romper por el eje. La recuperación del balón por el equipo azul. Esta es una dificultad de la posesión. Recuperando ahora mismo. Recuperando ahora mismo. Recuperando ahora mismo. Recuperando ahora mismo. El jugador. Pero la... Y procedo con el tiro para el jugador. Matei provoca que los blancos recuperen la posesión. Vamos a ver si los azules con el jugador son capaces de sostener. Hay otro. Una ventaja por placaje alto. Que se resuelve con un gol para el jugador del equipo blanco. H2. Intenta cerrar. Intenta llegar. Y ensayo del equipo blanco. Ingoneta. Diploma. Y el equipo blanco. La inflexión del jugador pulsado pierce cerrada amarilla. Sioneiza con los enutos de Fremiche no finalizar. Equipo azul intenta mantener la posesión. L propio Lundina inicia otra vez el ataque. Esperando el apoyo de sus compañeros. intentan invadir una jugada, pero la situación es muy pronta. Volvemos a punto anterior, por un paso adelantado, los jugadores azules, recupera la posición del equipo blanco e inicia. Volvemos atrás, el árbitro señala el punto de salida del balón, le apuesta en juego. Recupera el jugador expulsado del equipo azul, cierra mucho los espacios intentando y provocando la pérdida del balón en un adelantado del equipo blanco. Recuperan azules, hay un placase alto, 5 metros, sacan el equipo azules, con el adelantado blanco. El jugador estaba por delante de los 5 minutos, espalizado con una expulsa temporal de 1 minuto, con la superioridad ahora mismo del equipo azul que intenta romper por el eje. Estamos intentando abrir espacios para que el jugador no capoje desde su posición de ala, marque el ensayo correspondiente. Continúan los cambios continuos de jugadores, una vez que van a estar muerto, inicia el juego, equipo chedoso del equipo blanco. Intenta romper por el ala el once blanco, pero espalado para la defensa cerrada del equipo azul. Recupera el equipo azul, sigamos la recuperación, intenta llegar y ensayo el equipo azul. Parece ser que el equipo de costa blanca se ha quitado los medios de encima y vuelve a tener un buen partido por delante. Siento sorprender el equipo blanco. El equipo azul sigue cerrando espacios, buenos placajes a los tobillos que provocan infracciones y errores del equipo blanco. El equipo azul continúa en la posición. Llega al apoyo, vuelve al lado contrario, al lado derecho, vuelven otra vez a intentar urbanar su ala. Se distribuyen el juego, entran al ala, vuelven otra vez hacia el interior. Siempre con el apoyo cercano, intentan abrir, vuelven otra vez a la posición del equipo azul, el equipo azul continúa trabajando. Pero de esos movimientos, también está beneficiados, poned fuerza del equipo blanco, finaliza la primera rata. Primera parte. Recordamos que se está jugando la final oro masculina del torneo. Donde el resultado provisional es de costa blanca, el equipo azul 3, H2 barbarías, equipo blanco 1. Los tres minutos de descanso empiezan a contar. Observamos a los cuatro árbitros que han estado dirigiendo los diferentes partidos de este torneo. Que se está jugando en las magníficas playas de la Villarosa. Ciudad costera y muy conocida de la comunidad valenciana. A nivel nacional e internacional. Donde tiene un magnífico estadio de rugby, el estadio del pantano. Donde se juegan partidos de división o no, con el tipo La Villarosa del Club. Así como partidos internacionales de la selección española en sus diferentes categorías. Ya empieza a ponerse el sol. Ya no tenemos la intensidad de la luz de hace momento. Pero no creamos clave en ninguna dificultad. Solo que la di con claridad. El perreno del juego, el balón, los objetivos. Ya estamos a cinco minutos de la final masculina oro. Y de la final del torneo. Recordamos que cuando acabe esta final se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos. A cada una de las categorías a la continu situación. Así como los mejores jugadores o jugadoras de cada uno de ellos. Hiciéramos la segunda parte con saco azul. Escape por el eje. Cortura de la defensa. Ensayo del equipo azul. El equipo Costa Blanca. Cuatro unidos por favor de Costa Blanca. Placaje que lleva consigo a una retención de más de dos segundos. No libera balón. La posición para el equipo Costa Blanca. Cuidamos con el partido. Recupera balón del equipo blanco. Intenta resolver con una rotura que convierte el jugador del equipo blanco. Con un tanteo ahora mismo. Que continúa siendo favorable para el equipo de Costa Blanca. Iniciamos el juego con el Costa Blanca. Bala de atrás, balón jugable. Bala de atrás, balón jugable. No, el árbitro señala que ha habido un adelantado desde el punto. Ventaja para el equipo blanco. Que reinicia el juego. Desde el punto que ha marcado el árbitro. Intenta abrir, romper. La defensa cerrada del equipo azul. Que viene con la recuperación del balón. Y el ensayo correspondiente. Tenemos ahora mismo, el inicio del juego. El equipo blanco. Que acaba de recibir el último ensayo. Intenta el equipo blanco. Poder romper la defensa cerrada en línea del equipo azul. y lo consigue con la recuperación del balón. Por detención en más de dos segundos. Continuando el juego. El equipo azul rompe espacios. Y consigue el ensayo. Estamos comprobando que el equipo Costa Blanca desde el minuto 3 de la primera parte se ha tranquilizado y ha vuelto a mostrar el buen, el muy buen juego que está haciendo durante toda la torno. Aún así el equipo blanco no baja las manos, el equipo ha hecho los dos y continúa intentando el ensayo como lo acaba de conseguir. Tenemos que adelantar el equipo azul, la ventaja para el equipo blanco, el equipo blanco aproduce la ventaja, sigue continuando y sigue ensayando. Ojo porque tenemos dos ensayos seguidos por el equipo blanco. Y estamos a que el equipo blanco puede incluso dar la vuelta al marcador. Muchas veces los cambios tan numerosos, tan numerosos, llevan a que se pueda colocar un desnivel en el continuo juego de cada uno de los equipos. Que en este caso está favoreciendo parcialmente en los últimos minutos al equipo blanco. Se recupera el balón, el equipo blanco continúa con la posesión. El equipo azul está presionando mucho, está llevando hacia atrás al equipo blanco. Pero el equipo blanco no está perdiendo la posesión, está intentando jugar a pesar de la fuerte defensa del Costa Blanco. No sé si apreciarán hasta ahora, pero los placajes son contundentes y aquí a pie de campo les puedo decir que el sonido impresionante. También tenemos que comentar que el doctor del rugby de este nivel físicamente y técnicamente están muy preparados para poder aguantar estos placajes tan continuos. Continúa con la presión del equipo azul. Se ha ganado unos buenos pasos del jugador. Continúa con la presión, ha habido muchos cambios. Ha intentado al equipo blanco sorprender al equipo azul con los cambios y haciendo un saco rápido de medio campo. Pero el equipo azul ha sabido responder, recolocarse y presionar hasta el extremo y llevar al equipo blanco a su línea de 22. El equipo azul ha salido. El equipo azul ha salido. Vamos al final. Con la proclamación de campeón. A la red Costa Blanca. Mitch Playa. Y apoyosa. El equipo azul ha salido. El equipo azul ha salido. El equipo azul ha salido. Un resultado de siete Costa Blanca. Se declara campeón del torneo rugby, cinco playa, el Costa Blanca. En breve momento se procederá al acto protagonario del antiguo de cafeas. y una vez con la camiseta para entregar el trofeo, el campeón y el reforzador, muchas gracias. Muchas gracias también a los arbitros, las puedo sacar a ellos, que pasaron a ustedes bien al campo. Muchas gracias a los arbitros. A Ebrard, Martín, Luis, Górich, Julio, Friesto y Mariano Vives, muchas gracias a ellos. Un agradecimiento de parte de la organización y de la Federación Valenciana a los cuatro árbitros que han gestionado evidentemente los dos antiguos de este torneo, Luis Górich, de la Federación Catalana, y los tres árbitros de la Federación Valenciana, Eduardo Martín, Julio Francisco, González Valozco, Mariano Vives, Luz de Roca. Árbitros contra la historia de muchos años en la rugby español que han demostrado que han estado a la altura de este torneo. Agradecimientos también para el ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de la Villa Pallosa, que ha participado activamente para realizar este primer al club de Costa Blanca Rugby, a la cabeza de su presidente Valenciana Rápida, a la Federación de Rugby la Comunidad Valenciana, de la Junta de Rugby la Comunidad Valenciana Rápida, la Junta de Rugby la Comunidad Valenciana Rápida, que desde el primer momento no tuvieron noticias de este torneo, lo apoyaron, porque pensamos que la población de la rugby, y más en estos momentos, la pandemia que nos cayó al fin de la desgracia de la futura de los principios del año pasado, sirva para la fecha reducida de que nuestro aeropuerto de rugby está vivo, está presente, y tiene, desde hace años se está demostrando, mucho, mucho futuro. Se está preparando todo el protocolo para la entrega de trofeos se va a producir el número de ganas. Ganan los trofeos José Manuel Pérez, el señor Eutéctrico del candidato de la gelosa. Y de los papeles, jugadores, jugaderas, arriba tenéis una cena, hay un marcarreo para todos, puede venir su tique. Muchas gracias, y como vayáis de tiempo, se habrá muy agradable y volver a correr la silla y la copa a jugar. Muchas gracias. Dejamos ahora mismo que el speaker y el abogado durante todo el partido no ha sido acomiable, lleven las riendas de la ceremonia de entrega de trofeos. Buenas noches, y feliz y mucho más。 He celebrado muchas Mucho runguí Mucho runguí Muchas gracias a las puertas Muchas gracias a las puertas Muchas gracias Que se va el sol No tenemos luz en el campo La chica por favor Lista Costa Blanca por favor la chica acá la campeona también los chicos que damos en las puertas también, que vamos a seguir los trofeos ponernos en la puerta gracias así vais a ir vale la de ese torneo de Rubi Playa en la playa de Vila Joyosa va a entregar el premio a José Luis secretario de la federación a Juan Felipe su campeón de ese torneo de Rubi Playa Costa Blanca femenina chicas Costa Blanca femenina su campeón de ese torneo de Rubi Playa muchas gracias muchas gracias por venir todas gracias muchas gracias un aplauso una foto allí detrás y nos va a quitar a la sigililla te la van a llevar a Italia no me la van a quitar de las locuras a marra el noche y la para Nuna mía la chica la chica la chica Muchas gracias, un aplauso para ellas. La mejor jugadora de este torneo de Ruy Playa, no tengo su nombre, pero para mí es la Quinte de Costa Blanca. Mejor jugadora de este torneo de Ruy Playa. Ha sido por su técnica, su juego, su devolución a su equipo. Mucha técnica. Muchas gracias. Bueno, campeona de este torneo de Ruy Playa de Vila Joyosa, H2 Barbarián. Muchas gracias a la chica que nos va a balear, os va a entregar el trofeo a José Manuel Nucle, concejal de deporte del Ayuntamiento de Alicante. La campeona de este torneo de Ruy Playa de Vila Joyosa. Muchas gracias a José Manuel Nucle, concejal de deporte del Ayuntamiento de nuestro apoyo. Ruy Playa de Vila Joyosa. Ruy Playa de Vila Joyosa. Un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias a la campeona de 2021. Y ahora vamos a pasar a los subcampeones de este torneo de Ruy Playa de Vila Joyosa, H2 Barbarián. SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO. Leoppa, los campeones de Ruy Playa de Vila Joyosa, Su campeón de este torneo de Ruy Playa de Vila Joyosa, el secretario de la Federación que entrega el trofeo. Bueno, ya no queda para 2022, pero hay que trabajar físico, porque el campeón va a ser más grande. Muchas gracias a los subcampeones H2 Morbarián Y ahora vamos a llamar El mejor jugador De este torneo De Rubí Playa Es el número 6 De Costa Blanca El 6 de Costa Blanca Mejor jugador de este torneo También con sus técnicas Y llevar su equipo Durante todo este torneo El concejal De Deportes del Ayuntamiento de Vila Joyosa José Manuel Mucle De Dancio Trofeo Muchas gracias Costa Blanca Y llevar su equipo Bueno Y ahora Ahora tenemos Los campeones De este torneo De Rubí Playa De Vila Joyosa 2021 Campeón Costa Blanca Un aplauso Un aplauso a todos De esos dos jugadores Que votó el día En ese equipo de jugadores De toda parte del mundo Muchas gracias a todos De OERVIL Del gran Real Roqueo Del gran Real Roqueo José Manuel Mucle Consejal de Deportes del Ayuntamiento de Vila Joyosa Campeón De Rubí Playa 2021 2021 Costa Blanca Un aplauso y muchas gracias Muchas gracias a los públicos que han venido numerosos aquí a los jugadores a los técnicos a los colaboradores Muchas gracias a todos ¡Gracias!